Música Traigo son de arriba del coro y la ley me hiciera El pues ya me pegue un calón pues se lo verga La moto en su entrepierna es meroso de tementa Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo metes Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Vamos tras ese tipo Me gusta tus siluetas Te voy con atención Pusiste los metralletas Arena de este escenario es el que es la que me honesta Un pose de la bada y esta bada es la que esta Y sabes que me respetan Si yo palan tus labios que se revientan Me llevo a su demora directo a 5 letras Directo a 5 letras Hay una mojada y yo me cuero de ti Pensadla soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Sobre este beat Te voy a la fuori pa' le hago que te aleje de mi Que no se asome porque Trae y tostón Arriba del combo Y la davis y el alcohol Ya me pegue un calón pues se lo verga La motanza entre piernas Me dio super de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli se calienta Pa 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 Se vienen y ni la piensan Batitas de oro pa'l jale Y un escarque jale Con cuernos y fales Doyle a los costales Rando bien en tap Y el radio está ahí fuera Pasanla o no Así así a un lado Si me ven bien montado Mi mojaby Y yo me acuerdo de ti Me healthcare es un perico Pa' mi la me det oftentimes Ando manejando por las calles Donde te vi Torega la fuori Para ellas Con que te aleje de mí Que no se asome Porque trae tostón Arriba del combo Y la davis y el alcohol Ya me pegue un calón Pues se lo verga La motanza entrepiena Me dio su wave de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo mete Probo una mola y se caliente Se viene y ni la piensa